¡Bueno chicas! ¡Bienvenidos a todos! Soy Amso 64 y el día de hoy, luego del lanzamiento del segundo libro de las perrerías de Mike, Mike Crack y el Diamantito Perdido, Mike nos da a conocer que hará firmas del libro en los siguientes países y fechas. España-Barcelona, miércoles 9 de noviembre del 2022 a las 5 y media en el Cinesa Diagonal Carrer de Santa Fe de Nou México. España-Madrid, jueves 10 de noviembre del 2022 a las 5 y media PM en Cinesa Proyección Calle de Fuencarral 136. España-Sevilla, viernes 11 de noviembre del 2022 a las 5 y media PM en Cartuja Center City Sevilla, Calle Leonardo Da Vinci 7. ¡Importante! Tomar mucha atención y en cuenta que solo se van a firmar los libros de las perrerías de Mike, o sea el 1 y el 2. Puede comprar tus entradas antes que se acaben ya que hay cupos limitados en las siguientes páginas que lo tienes en la primera línea en la descripción o en un comentario fijado en este vídeo. ¡De nuevo vídeo! Soy Mike Crack y quería avisaros de que para celebrar la salida de mi nuevo libro Mike Crack y el Diamantito Perdido, voy a estar haciendo unas firmas de libros en 3 ciudades de España. Estaremos el 9 de noviembre en Barcelona, el 10 de noviembre en Madrid y el 11 de noviembre en Sevilla. Y estas firmas van a ser muy especiales porque voy a estar junto a Dante, así que intentaremos hacer un show muy divertido con preguntas y respuestas, sorteos y un poquito de concierto en vivo. Intentaremos hacer algunas canciones y tal, así que bueno, apuntaros ya mismo porque sabéis que estas cosas, las entradas se acaban enseguida y además de conocerme os vais a poder llevar mi firma en vuestro libro. Y por último, entre todos los inscritos se soltarán 2 Mr. Grit con Minecraft, así que hey, no te lo pierdas y corre a adquirir tus entradas antes de que se acaben. Espero que te haya gustado el vídeo del día de hoy, si es así no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones y sin nada más que decir, me despido, adiós. Muy buena. ¡Gracias!